Eres tu miso, el quien me ilumina en las mañanas El calor de tu sonrisa derrite mi corazón Eres la brisa que me embarga, que recorre mis sentidos Voy perdiendo la razón Y hoy solo quiero confesar, que sin ti no soy feliz Que tu eres mi gran amor, que no pienso dejarte ir Solo quiero confesar, que me enamore de ti Te volviste a mi noción, desde el momento en que te di Mi amor, eres tu quien me enamoro Me enamore de ti, de ti, de ti Mujer, mujer Eres todo lo que siempre yo soñé Mi tesoro escondido, yo el pirata de tu amor Oye, eres tu princesa, mi cuerpo de amor La dueña de mis suspiros, de mis sueños, mis latidos Pues me enamore, me enamore de ti Mujer, me enamore de ti Me ha robado el corazón, tu belleza me abrazo Te cruzaste en mi camino, te volviste mi obsesión Eres todo lo que siempre yo soñé Mi tesoro escondido, yo el pirata de tu amor Oye, eres tu princesa, mi cuerpo de amor La dueña de mis suspiros, de mis sueños, mis latidos Pues me enamore, me enamore de ti Mujer, me enamore de ti Me enamore de ti, de ti, de ti Mujer Y eso es pasión y amor Mujer, cantándome el amor Pensando solo en ti Me enamore de ti Mujer 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 Gracias.